Se realizó la vigésima cuarta edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Banco Pelay, a pocos kilómetros de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. El festival contó con la presencia de destacados músicos nacionales y locales. Más de 30.000 espectadores siguieron desde el viernes la actuación del grupo Miranda, que fue precedido por artistas locales como los uruguayenses de Canto Nuevo, Suma Paciencia y Tributo Amaná. El sábado continuó el espectáculo con la actuación central de Patricia Sosa, quien por primera vez cantaba en Concepción del Uruguay ante una playa totalmente colmada, luego de las presentaciones de Sin Fronteras, Sentimientos y La Cruzada. El cierre de la edición 2012 de esta fiesta a orillas del río Uruguay estuvo a cargo de los cuarteteros de Banda 21, que compartieron escenario con los artistas locales Danilo Viganoni y el grupo Cazadores. Durante la celebración se realizó también la tradicional elección de la reina de la Playa de Río.